¡Hola! ¿Cómo están? Espero que todos estén súper bien. El día de hoy vamos a hacer una carbonara. Aquí tengo todos los ingredientes. Tengo queso parmesana, pecorino o queso de oveja. Tengo tocino, dos huevos, sal y pepe negro. Si no tienen pepe negro, pues pueden utilizar también pepe blanco. Estos son los únicos ingredientes que vamos a utilizar, pero yo hoy lo que quiero es mostrarles bien cómo hacer una carbonara. Porque yo siento como que cada vez que la he probado hay gente como que fría el huevo y le echa espagueti. Entonces eso no es una carbonara. No me considero perfecta, pero bueno, creo que la hago lo mejor posible que así es que queda. Vamos a comenzar a preparar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger los huevos. Los vamos a partir a mitad. Entonces vamos a sacarle la clara. O sea, tenemos que dividir la yema de la clara. Simplemente nosotros nos sirve la yema. La clara pues no nos sirve. Entonces pues yo aquí la estoy usando en una cantinita para luego guardarla. Entonces eso es lo que vamos a hacer con los dos huevos. Tratamos de coger simplemente la yema. Vean, como yo lo estoy haciendo aquí, ya está simple la yema y eso es lo único que vamos a utilizar. Vamos a batir los huevos muy bien con un cubierto y le vamos a echar un poquito de pepe negro. Cuidado con el pepe porque el pepe es como el picante. La verdad que pica demasiado. Así que tengan mucho cuidado. Un poquitico simplemente. Y ya por último al huevo lo que le vamos a echar un poquito de queso parmesana pecorino o queso de oveja, como ustedes lo conozcan. La verdad que entre el queso parmesana pecorino y el pepe es el que le da el gusto a la carbonara. Vamos a mezclar eso muy bien y vamos a prender los fogones. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar un poquito de agua al ver para lo espagueti. Ya una vez que el agua esté hirviendo pues voy a colocar los espaguetis. Yo siempre trato de bajar los espaguetis con la cuchara, con lo que sea, pero hasta que los espaguetis no estén abajo pues no lo dejo. No me gusta que bajen solo porque a veces con el fuego pues se te quema, no sé si te das cuenta que tiene el fuego muy alto. Entonces salen como que espaguetis como quemado pero crudo. No sé si le ha pasado, pero bueno, nada, vamos a dejar esto hirviendo. En lo que voy a hacer en un sartén voy a colocar un poquitico de oliva, como pueden ver era el único que me quedaba y ese fue el que le eché. Pero bueno, esto es para el tocino. Lo que voy a hacer es que voy a echar el tocino de una vez, no necesito que el aceite se caliente para echar el tocino. Porque no quiero que como que el tocino pues se fría entre él o se queme. La verdad es que tiene mucha grasa así que lo vamos a dejar a fuego bajito. Y lo vamos a ir moviendo poquito a poquito hasta que vaya como que dorándose un poquitico nada más. El tocino ya está listo y así es que yo lo quiero. Que se cosan, no que se frían ni nada de eso. Ya sí, está bien, lo vamos a apagar y lo vamos a dejar ahí hasta que el espagueti esté. Ya los espaguetis están listos, ya están blanditos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a sacar los espaguetis y lo voy a colocar en el sartén donde está el tocino todo junto. Sí, tengo que comprarme un colapasta, lo sé. La verdad es que le pasó algo muy feo a mi colapasta. Entonces pues no tengo donde colar la pasta, los espaguetis. Así que bueno, lo vamos a sacar con esto. Aquí tengo los espaguetis. Entonces lo que voy a hacer ahora es que le voy a echar la yema de huevo que preparamos al principio. Que le echamos el pepe, el queso para mesana. Pues le voy a echar esta yema de huevo. Y como pueden ver, pues estoy del otro lado de la hornilla. ¿Por qué? Porque necesitaba el fuego que dé más bajito. Y como ustedes saben, de este lado yo tengo la hornilla más chiquita y es la que me da menos fuego y es la que yo necesito. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a menear esto muy bien. Como pueden ver, el huevo de una vez se fríe. Y para que el huevo no se fría, pues tiene que estar constantemente meneándolo. Siempre tiene que estar meneándolo. Tiene que ir quitando el fuego. Lo vuelve y lo pone en el fuego. Esto es para que el huevo no se fría. Porque si tú lo dejas en el fuego, se te va a freír sí o sí. Y después hacer espagueti con huevo frito. Entonces eso no es carbonara. Entonces tú te das cuenta cuando, aproximadamente yo le doy unos dos minutos en el fuego. Ahí que lo quito, lo pongo y lo pongo así. Entonces tú te das cuenta cuando el huevo está cocido, cuando tú lo ves cremoso. Él se vuelve cremoso. De estar como que aguado, la yema del huevo se vuelve cremosa y se vuelve como que amarillito así. Pero bueno, ustedes saben que hay unas yemas de huevo que son más amarillas. Lo que vamos a hacer ahora ya por último es que le vamos a echar un poquitico de queso parmesana. Le hace falta otro poquito más. Vamos a maniarlo un poquito más para mezclar todo el queso. Y ya está lista. Ya yo no le voy a echar más nada. El pepe no le voy a echar. Ya lo último le echaré un poquitico así. Aquí tenemos el plato listo donde vamos a servir un poquito de nuestro espagueti carbonara. Y la verdad es que quedan exquisitos. Me encanta. A mí siempre me encanta cada que hago estos espaguetis. Pero bueno, mucha gente no le gusta hacer este espagueti o no le gusta comerlo porque piensa que el huevo está crudo. El huevo no está crudo. Eso es como que tú sepas hacerlo. Si lo haces el pie de la otra, como te dije, el huevo no te va a quedar crudo. O sea, es como que uno de lógica, ¿sabe? El huevo no queda crudo. Queda cremoso. Queda súper bueno. Y la verdad es que está riquísima. Y lamentablemente pues no se ve bien el color porque hacía demasiado sol. Entonces entraba todo el sol a la cocina y no se pudo apreciar muy bien el color. Pero quedó bien, bien amarillita. Aquí está nuestro espectacular espagueti de la carbonara. Y la verdad es que quedó exquisitamente deliciosa. Vean eso. Un poquito ustedes pueden apreciar así como que el colorcito. Pero bueno, lamentablemente por el sol no se aprecia muy bien que digamos. Pero bueno, más o menos así quedó. La verdad es que quedó riquísima. Y ese puntico negro que ustedes ven en el plato pues eso fue un poquito de pepe que yo le hice así por arribita. Tenga mucho cuidado con el pepe porque ustedes saben que pica demasiado. Yo dejaré este video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Si así denle un buen me gusta. No olviden suscribirse y dejarme tu opinión en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.